Yo vengo de un lugar donde la gente lucha diaria para sobrevivir. No hay suficiente trabajo, las casas parecen que acaban de ser bombardeadas como una guerra. Pero la realidad es que estamos en una guerra, una guerra económica, donde los pobres han tenido que adaptar y encontrar el coraje para luchar, educar y organizar para sobrevivir. Esto es nuestra historia. Gracias.